¿Qué es el negocio Un-Franchise? ¿Qué es el negocio Un-Franchise? Cuidado, que no voy a explicarte todo el negocio Un-Franchise, sino básicamente qué es. Es un híbrido entre lo que llamamos comercio tradicional de satisfacer necesidades de un cliente, o sea, comercializar, pero sobre un sistema de franquicias que J.R. Reidinger lo bautizó, lo patentó como Un-Franchise, porque tenemos similitudes con una franquicia y diferencias con una franquicia, que luego en la presentación podrás ver en detalle cuáles son. Pero básicamente esto te permite, como la franquicia será el negocio Un-Franchise online, te permite desde una computadora o desde un teléfono celular tener un alcance, un negocio de alcance global. O sea, estás a la altura de alguien con una gran inversión, con superficies de miles de metros cuadrados, pero desde la comodidad de tu casa, de la oficina o de una cafetería, porque hoy por hoy todo tiende hacia las compras online de telefonía móvil. Si bien aplicamos todas las formas, todas las formas de comercialización y ventas que hay, la forma que te guste de promoverlo, tenemos todo tipo de herramientas, finalmente tu sistema de negocios lo podrás operar desde una computadora o un teléfono celular. Esto te permite, al igual que una franquicia tradicional, poder comercializar, captar clientes en diferentes partes del mundo, más de 190 países, y además de esto, si alguien quiere, puede expandir la distribución, al igual que lo hacen las franquicias, donde el dueño de la tienda percibe ganancias por lo que vende en esa tienda, en su área geográfica. Aquí, como es online, podrás tener clientes sin restricciones de áreas geográficas, pero además de eso, podrás expandir la franquicia y obtener ganancias, así como lo hace el master franchise o franquiciado maestro, o como lo hace el dueño de una franquicia, que gana una pequeña porción de todo el volumen que se mueva en sus negocios que han adquirido esa franquicia. Con el negocio unfranchise podemos hacer exactamente lo mismo, para lo cual tenemos un sistema de rastreo que permite rastrear el volumen o las compras de un cliente con el cliente que lo refirió, con el socio unfranchise, de un socio unfranchise, de un socio unfranchise, lo cual denominamos hasta el infinito o desde el infinito. Entonces, desde ahora sí, como lo decía Bill Gates, en tus dedos, en tus manos, poder tener un negocio de alcance global.